Hola que tal amigos, hoy te vamos a mostrar como hacer este precioso centro de mesa ideal para cualquier ocasión. Para esto vas a necesitar 4 palitos de estos redondos de 5 octavos, 2 cuadritos de madera, para las medidas chequear la cajita de esponja. Vas a necesitar pintura, una esponja floral, flores, una vez que ya las lijaste y las pintaste te van a quedar algo así. Lo único que tienes que hacer es clavarlas en cada esquina. Ya que hidrataste tu esponja ahora vamos a poner hojas a todo alrededor. Una vez que ya la clavaste, la crece y la hojas a la cima. Te va a quedar algo más o menos así. La medida de estas tablitas es de 6x6 y de lo alto te va a quedar de 18. Esto es totalmente opcional. Si tienes guías, lo que puedes hacer es agregárselas. Le vas a ir dando un poquito de vueltas y las vas a ir amarrando. Una vez que ya pusiste tus flores en la parte de arriba, te queda algo así. Esto es totalmente opcional. Si gustas, puedes ponerle las flores en el centro, quitarle las guías. Esto es totalmente al gusto. Gracias por ver el video.